Estuvo seis años presa por delitos que no cometió, una detención arbitraria y un proceso ilegal por parte de las autoridades hidrocálicas. Marisela decidió romper el silencio. Ella fue víctima de tortura y señalada de delincuencia organizada y portación de arma de fuego. El 3 de octubre del 2011 fue detenida en su domicilio por elementos de la policía ministerial sin ninguna orden. Me jalaron de los cabellos y me aventaron a mi recámara. Me empezaron a golpear, ya no me permitieron que me levantara. La verdad no sé cuánto tiempo duró, duraron golpeándome ahí en mi recámara. Marisela no supo a dónde fue trasladada. La ha sentado en una especie de colchón en donde comenzó la tortura, mientras su hija y hermano permanecieron privados de su libertad día y medio. Querían que yo aceptara que un general que estaba antes aquí en la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, que él trabaja para mí, el general Eddy. Me mencionaban a varios reporteros, entre ellos uno que es muy polémico, José Luis Morales. Yo cada vez que negaba que yo tenía algún tipo de relación con ellos, me volvían a poner la bolsa, intentando asfixiarme. Marisela asegura que fue golpeada en la cabeza por el entonces procurador. Yo lo pude ver, era el procurador, era el procurador el que me estaba golpeando, felizmente de que son hijos, ¿verdad? Me levantaban y él me seguía golpeando en la cabeza. Luego dio la orden de que me encaran. Y escuché que cortaron cartucho de esas armas y las sentí en la cabeza alrededor de mi cabeza. Y jalaron el gatillo, pero no las traían abastecidas. Y él me dijo, te crees muy huevuda, ¿verdad? Y me dio con algo duro, ¿no? Aquí, en la coronilla. Y le dije, pues aquí tenemos a su hija, ¿verdad? Y si ahora sí vas a ver. Y si ahorita entre todos la vamos a violar y te la voy a desmadrar a tu lado. También voy a matar a tu hermano. En una especie de oficina, bajo amenaza de hacerle daño a su hija y hermano, firmó unos documentos. Después fue trasladada a otro lugar en donde permaneció varios días, además de una casa de arraigua en donde la tortura continuó. Me manosearon, me apagaron, me fijaron en las piernas. Y luego me regresaron. Marisela fue señalada a delincuencia organizada y portación de arma de fuego y trasladada a un penal en Nayarit, en donde estuvo recluida. Y después fue cambiada al Centro Federal de Redaptación Social 16 de Cuauhto del Río Morelos, hasta junio del 2017, cuando recuperó su libertad. Eso era lo único que iba contra mí, declaraciones de personas que también alegaron tortura. Cuando yo me caré con ellos, los señores marinos estaban que se habían llevado a su familia para orillarlos a firmar todo lo que ellos querían. Hicieron lo mismo con muchas personas. El pasado 10 de febrero, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación a la actual Fiscal General del Estado por casos documentados por tortura y violaciones sexuales en contra de personas detenidas entre el 2011 y 2012, cuando era procurador Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, ahora titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales. Todos lo sabemos, simplemente quería dar resultados. Él quería chivos expiatorios. Si quería resolver un asesinato, agarraba a quien se le antojaba. Pero no nos dábamos cuenta, a menos de que a ustedes les hubiera pasado en su familia. Los afectados señalaron que se pedía la creación de una Fiscalía Especializada para que se investigue, además de que se interpondrá una denuncia penal en contra del exprocurador de Aguascalientes. El caso de Marisela llegó a un instituto internacional que les le proporcionara una ayuda psicológica. Para Imagen, Carla Méndez. ¡Suscríbete al canal!